El gobierno colombiano y las FARC alcanzan un nuevo acuerdo para hacer realidad la paz. El presidente Juan Manuel Santos ha confirmado que la guerrilla tendrá que entregar sus bienes y dinero para reparar a las víctimas. Al igual que Santos, el negociador jefe del gobierno ha reconocido que es un mejor acuerdo. El acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible, aunque era también susceptible de críticas. Era el mejor por cuanto permitía dar por terminado el conflicto, no para desestimar las insatisfacciones que podía generar. Pero hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Las FARC han dicho que han cedido hasta los límites de lo razonable y aceptable. Por ejemplo, en materia de jurisdicción especial para la paz, se incorporaron no menos del 65% de las propuestas provenientes de los diversos sectores que votaron no en el plebiscito. El acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre quedó en papel mojado al rechazarlo los colombianos en referéndum. De los 57 puntos renegociados, el único en el que no ha sido posible hacer cambios ha sido que los jefes de las FARC puedan ser elegidos para cargos públicos.